Esta semana el RAND estuvo muy volátil y registró mínimos históricos. Nuestra invitada es la economista principal de Investec. El RAND no aprovechó el tumulto de los trueques de ministros de finanzas en diciembre. Annabelle, ¿cómo será el rendimiento del Pacto del RAND en el corto plazo? El RAND estuvo muy volátil, sobre todo esta semana, registrando nuevos mínimos históricos y casi llegó a R18 frente al dólar. La mayor parte del tumulto que hemos visto esta semana ha sido un aumento de la aversión al riesgo en el ámbito mundial. Obviamente las causas fueron la caída del mercado de valores chino y también una oscilación en Estados Unidos. Parece que tuvimos algunas desinversiones de cartera en mercados emergentes y la propia Sudáfrica también tuvo un gran flujo. Obviamente los precios más bajos de las commodities también son negativos para el país porque tenemos una moneda commodity de exportación. Nuestros rendimientos de bonos también aumentaron. Creo que debido a la debilidad del RAND hubo presión de intereses más altos y por supuesto también tenemos una probable inversión de carry trade. Ok, el presidente estadounidense Barack Obama describió la economía del país como la más duradera del mundo, aunque Sudáfrica tiene una serie de cuestiones económicas importantes para resolver, incluyendo el débil crecimiento, alta inflación, depreciación de la moneda. ¿Cuál es su predicción del par DOLLAR RAND en tres meses? Cerca de 16,30 es nuestra predicción como promedio de aquí a tres meses. Creemos que la moneda está fuertemente sobrevendida, pero lamentablemente existen expectativas de que Sudáfrica sufra otra rebaja de la calificación crediticia, ya que se prevé que el crecimiento económico del país va a ser muy débil. Algunos comentaristas creen que estamos incluso cerca de un estancamiento económico. Todos esos factores en conjunto probablemente mantendrán la moneda débil y creemos que solo a finales del año veremos una retracción. Usted mencionó que actualmente el RAND se sobrevendió fuertemente, pero veremos una retracción en largo plazo. ¿Qué otros factores influirán en el par en los próximos 12 meses? Esperamos una retracción de la moneda a partir de las pérdidas significativas que hemos visto, pero eso ocurrirá en el largo plazo. Tras 2019, nuestra expectativa es que la moneda retorne a cerca de 11,70, que sería su valor de paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, creemos que el RAND debe quedar cerca de 15,90 en el último trimestre de este año y posiblemente 15,80 en el primer trimestre de 2017, debido a las aversiones al riesgo a nivel mundial que probablemente persistirán este año. Anabel, muchas gracias por su participación. Gracias por vernos y sigan conectados al sitio de Ducatscopy TV para más actualizaciones. Hasta luego. Gracias por vernos y sigan conectados.